Relator. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. Los extras hacen ruido. Relator. La vaca de pie en un rincón rumbeaba sola la lección. Sonido de la vaca. La maestra nombra un extra en cada pregunta. Relator. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. La maestra. ¿Qué es un verbo alumno? Extra. Un sustantivo. Maestra. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín, alumna? Extra. ¿Violeta? Maestra. ¿En qué fecha se festeja el Día de la Independencia, alumna?